Allá afuera, aunque parezca que no, hay personas haciendo cosas maravillosas por los animales. Hoy, como todos los meses, veremos algunas de ellas para restaurar un poquito nuestra fe por la humanidad. Un grupo de bañistas pidieron ayuda pues encontraron dos focas a la orilla del mar, atrapadas en redes de pescar. Una de ellas lamentablemente ya había muerto, pero había esperanzas para la otra, así que hicieron lo que verás a continuación. Música ¡Gracias! Felizmente, en esta oportunidad lograron cortar con éxito la gruesa red de pescar. Lastimosamente, solo ella pudo regresar al mar, ya que su compañera no pudo resistir. Dos pescadores en las costas de Mayne encontraron a esta foca completamente enredada en redes de arrastre. Las focas suelen tener miedo a las personas, pero esta vez el vínculo que une a todo ser vivo, hizo que la foca sepa que solo querían ayudarla. ¡Gracias! Unos minutos después, ella pudo ser liberada y regresada al mar. Esperemos que no vuelva a caer en las redes de malos pescadores. Unos hombres encontraron una foca inmovilizada por basura marina dejada por pescadores en las costas del mar Caspio. El sonido que hacía la foca era desgarrador. Ellos sabían que no podían dejarla así, así que pusieron manos a la obra, porque hoy era el día en el que se convertirían en superhéroes reales. Todo salió bien y lograron liberarla, y ella corrió hacia su libertad. Las buenas acciones, aunque nosotros no las veamos, suceden desde siempre y en todas partes. Este rescate es del año 2009. Fue grabado en el lago Baikal, en Rusia. La foca estaba cubierta completamente con res de pescar de nylon que lograron cortar su cuerpo. Lo más seguro es que estuvo mucho tiempo atrapada, pero los integrantes de la embarcación al mur nos hicieron recuperar un poquito más la fe por la humanidad. Música 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 ... ... ... ... ... ... ok 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 vamos a nosotros We're going to have to pick him up. Dylan, hold this. I'm going to dump him. Ok. Hopefully he gets him out. Oh, he's trying to bite. Dude, he has no teeth. They're little, little ones. Come on. You can get out. Come on. Get under it. Just right? It's under. Yeah. There it goes. Don't go under the net again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!